Bien Tengo miedo de perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al tener que no ser lo querida Gritarme la vida, no dejarme a ver Tú eres todo el propio que tengo A mi que eres otra yo Quiero que me hagas toda mi vida Me das amor de esos cariños de mi amor Quiero que me das amor de mi vida Yo te quiero con locuras Pero pronto, como tu pasión Yo te quiero con el resto de mi vida Yo te quiero con el resto de mi vida Demostrándome Yo te quiero con el resto de mi vida Para mi va a acabar el resto de mi vida Yo te quiero con el resto de mi vida Yo te quiero con el resto de mi vida Pero con el resto de mi vida Pero con el resto de mi vida Pero pronto, como tu pasión Yo te quiero con el resto de mi vida Gracias.